Zota Zota Ahí hay un sicario Bien, justo donde el montón de neumáticos Para pa 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 Para bailar La bamba Para bailar La bamba Se necesita Una poca de gracia Ni no ni 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 no ni no ni Ni no ni 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 no ni Ni no ni Agáchate, te van a descubrir Les hemos molestado ¡Es un saludo que está pasando! ¡La ciudad está metiendo la nariz donde no la llaman! ¡A la ciudad está metiendo la nariz donde no la llaman! ¡A la ciudad está metiendo la nariz donde no la llaman! ¡Pone el culo a cubierto! Hay un tiroteo en general mitaje Iniciando ataque Laboratorio destruido Vale, a por el siguiente Destruid los dos laboratorios que refinan Pirolusita para Santa Blanca Su desaparición retrasará la producción de cocaína unos cuantos meses Poneos el cinturón ¡No! 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 ¡Ya! ¿Qué ha pasado? El coche ha decidido o sea hemos volcado, pero de repente pasó sé por lo que sea Si el juego decide Que hoy no se vuelca Hoy no se vuelca Yo no me quejo Cojones No se que he hecho Adios Cojones ¿Donde estoy? No veo Hemos llegado Más Luego Ah, vale ¿Tú crees que estás en la convención de coche Dando brincos? ¿O qué? De hecho, lo estoy Estoy Ah, no Está en The Crew 3 ya Es Buena referencia a esa Si, los monster Los monster Si sé de lo que hablas Cuidado, este lugar tiene una alarma Ya no Que por cierto Me quiero pasar Los The Crew Los dos Ya que estamos Aprovecho La conversación Aprovecho Se acabó En esta zona ya no será fácil Refinar la coca Necesitamos en contra Con Virrusita Será un gran frenazo Para el web Y para la cadena De suministro Del cartón Es hora de tomarnos Unas cervezas A volar Por aquí Uy Yo al de motos Si que quise ir En su momento Al de motos Si Ay Dios El de los coches El de los monster Me da bastante pereza Porque simplemente Ver como un coche Destruye cosas Y salta Pero el de la moto Es como que me entretiene Porque Porque ahí si que Tiene que ver algo ¿Sabes? Ah Un rally Mola Un rally Mola mucho Mirad Esto tiene que ser El centro de operaciones Del cartel En Villaverde El narco de la zona Debería tener su cuartel aquí Echemos un vistazo Mirad Una caja de armas Muchas gracias 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 Muchas gracias Mó press Les hemos molestado No mames wey, acabo de escuchar un tiro Ah huevos, seguro nos están atacando Id con cuidado, esos tíos ya sospechan algo Con esto no contaba Con eso no contaba yo, vale Lo primero que escucha al revivir Solo es un pinche condón Si, solo es un pinche condón Se dirigen hacia aquí Opino exactamente lo mismo Voy a abrir fuego Granada, toma ya Corre Que enemigo muerto Los estoy esperando cabrones Estoy viendo un cuartel del cártel Echemos un vistazo Ah, tú eres mío A ver, ya lo estoy Mirad, un pequeño arsenal Estos son cartuchos caseros Dentro hay pesos mexicanos y perdigones Es su marca Cuando el güey mata a alguien Quiere que todo el mundo se entere Cojamos esto y démosle un toque a Bowman Adelante Oye Bowman, ya sé cómo atrapar al güey Qué tal si nos cargamos al capitán de la unidad Y dejamos los cartuchos del güey en la escena del crimen para incriminarlo ¿Suena bien? Retorcito Eso ya Eso ya Me gusta eso del montón de pesos y perdigones De pequeños, un vecino solía llenar su escopeta de sal de roca Joder, qué bestia Dispará, sale la herida Calma, todo bajo control Calma, todo bajo control Eso abre fuerte Y arde un rato O sea Así que hay que ser hijo de puta El día viene por la noche y hace mucho viento Ten cuidado y viaja a las montañas Y hasta la fin de semana pasa mucho viento Hasta mañana Hay que ser tonta, eh O sea, quiero decir Diría él sin faltar Pero esta vez faltando el respeto todo lo posible Hay que ser tonta Sí, los Los que Los que quisieron hacerse Los hombres, como digo yo Y dejarlo más tiempo De lo que deberían El propio hielo Ya te puede arrancar piel Se lo mantiene lo suficiente Para que te hagas la idea Sinceramente es más moderna de lo que esperaba Pueden agradecérselo a Santa Blanca Pues la verdad es que sí que deberían darle las gracias Fue el cárter el que levantó la mina Probablemente sea más segura que las otras que hemos visto ¡Hostia puta! ¡Ya! ¡Ya! Creo que los niños van若 a cantar la voz ¡yen muere! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Ya, sí! ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Me lo creo Me lo creo perfectamente Porque el típico ¿Ves? 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 Yo soy un macho Lo hice ¡Hablad con el líder del sindicato en Villaverde Y tratad de convencerlo para que los mineros Dejen de extraer pirolusita para el cartel ¡Daaan! ¡Holidan! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? ¡Vámonos! ¡Cojones! ¿Quién reventó la empajada? Como ya dije, cada vez aparecen más detalles Como lo de Ricky Sandoval El confundido que se perdió Hasta después del atentado ¿A que crees que nadie murió en la explosión? ¿Y por qué iba alguien a atentar contra un embarcado? ¿Por qué los mineros de la humanidad son la investigación? ¡Está cabrón! Ya está el puto gobierno escondiendo dos cosas ¡Hostia puta! ¡Ay, Dios! ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal estás, tío? ¡Cojones! Ahí estamos Ahí estamos Yo estoy donde queráis, gente ¡Woo! Es el líder Bien, hablemos con él ¿Qué coño? ¿Qué pasa a mí? ¿Qué? ¡No se esconden! ¿Quién están? ¿Qué haces? ¡Usted va! ¡No! ¡No, no hay aquí! Dicen que quieres quitarte de encima a esos soldados de SB Por supuesto ¿Quién querría trabajar como un esclavo para esos narcos? Si nos encargamos, ¿abandonarías las minas para siempre? Pero no pueden No pueden matar a todos los soldados de Santa Blanca del país Si pudiéramos, lo haríamos Podríamos eliminar a los suficientes para que reunieras a vuestras familias y poder huir Se los agradezco Santa Blanca ha tomado nuestro hogar, San Marquesa Si despejan la mina, todos podremos ser libres Podemos ocuparnos de eso Vale Sigo Estad alerta Es el distrito minero Pero el lugar está repleto de narcos Si los eliminamos, los mineros tendrán una oportunidad de dejar este lugar y buscar un trabajo honesto Recibido Ya hay hombres en camino Hay civiles en la zona Apuntad bien Francotirador en la torre Que te vayan a descubrir nuevos luces Marcando objetivo Está cerca de ese civil Divisado una torreta Han encontrado un cadáver Iniciando ataque Vale Morre He pedido fuego indirecto a los rebeldes Entendido Vamos a disparar Hasta luego Ahora si Qué pena Qué pena ¿Estáis bien? Me encanta este trabajo Cabal ¿Qué tal? Aquí hemos acabado Despejado Vamos a tomarnos algo Despejado Ha sido estresante, ¿verdad? Si no te gusta disparar Haberte unido al cuerpo de paz Caballo Caballo ¿Qué pasó? Es que Pero siento que te estás refiriendo A un jefe de caballo En plan Que son caballos Pero es que hay varios jefes Que son A caballo Tú caballo Tú caballo 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 Tú caballo ¿Qué te suena caballo? Caballo Hay nada Porque yo no me juego al juego ¿De qué me estás hablando tú entonces? Espérate un momento ¿De qué estamos hablando? ¿De qué te suena? Me perdió la comp- Caballo ¿Qué? Caballo y montaña ¿De qué me suena? No sé Caballo homosexual de las montañas Es verdad Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Se me olvidó Disculpe No era mi intención Sois conscientes De que hoy hemos empezado tarde el directo Así que Muy posiblemente Vamos a rellenar Ahora que me has puesto eso Vamos a rellenar los últimos minutos Con caballo homosexual de las montañas Lo sabéis, ¿no? Porque es muy posible Que necesitamos rellenar hueco Y que Y que de repente Al final de ese capítulo Va a sonar Esa canción No, 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 no No, no, no Va a ser Lo mejor de todo es que va a ser Para rellenar Para la serie De YouTube De Ghostbusters Con Wailers Porque hemos empezado como a las Tres y cuarto Más o menos Así que Va a haber un margen ahí De que va a faltar un capítulo Así que me voy a quedar Muy fijamente Con el modo foto Mirando el personaje Voy a quitar la cam Y voy a poner la canción Hasta que termine Ese va a ser el final, ¿vale? ¿Estáis avisados? ¿Hola? Entras en el último directo Y de repente Caballo homosexual De la montaña Total Eh, joder Todo el mundo sabe Que yo os traigo Contenido de calidad aquí, ¿no? Lo quiero decir Si no, ¿para qué estáis aquí? ¿Para qué? ¿Hay una torreta? Me dirijo a la ubicación ¿De verdad? Objetivo marcado Cuando digas Me voy a poner en posición Me voy a poner otro objetivo Vale, objetivo marcado Voy a una ubicación mejor Veo un tercero ¿Listos para disparar? Lo tengo Uno menos Por poco Eh, todo despejado Peligro Hay enemigos cerca ¿Dónde? ¿Dónde? Están sin corriente Están sin corriente